Hola, gente de la Youtube, hoy les enseñaré a grabar un juego para la Gamecube, pero este tutorial, también sirve, para grabar, juegos, para todo, tipo de consolas. Bueno en este caso grabaremos. Net for Speed Most Wanted xdxdxd. Los links de descarga, están en, The King Megaman, mejor se los dejo, en la descripción, del vídeo. Estos son los links de descarga. Acuérdense de suscribirte a mi canal xdxdxd, bueno ya me canse, de hablar pero sigan, bien los pasos del vídeo. Bueno esperemos a que se borre el DVD, saben. Mejor hubiera puesto un DVD virgen, en lugar de uno regrabable. Ja 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 se me olvidaba si graban, juegos de Gamecube, se graban mejor con un DVD, no, regrabable, marca, rilata. ¡Gracias! Bueno, ya que, termino vamos a grabar el juego, el programa que estoy usando se llama, Dos Power Go, se los dejo en la descripción del vídeo. Ahora hay que esperar que se grabe. Si tienen alguna duda, sobre como grabar los juegos me lo dicen, o si quieren que, les diga como, grabarlos con otro, programa avísenme, para que les haga un tutorial xdxdxd. Después cuando ya haya terminado, le damos aceptar, y lo probamos. Gracias.